El presidente municipal justamente hizo entrega de quinquenios una prestación para los trabajadores que cumplen 5 años al servicio del municipio mire que maravilla en esta ocasión se entregaron 17 ni más ni menos quinquenios para trabajadores con 30, 25 y 20 años de servicio que te parece Julia? maravilloso no? cuantos años cumpliste de trabajar? no 5 años? ah ya tienes tu bono? ya tienes tu quinquenio cumpliste 10, 15, 20 y así sucesivamente un dinerito adicional que no cae nada mal mucho menos en esta temporada